Pero que no hay chisme, no hay drama No hay salseo Wow, ¿y este fondo? Vale chicos, pues Continuamos el Scorn Nos quedamos aquí, llegamos Como a un castillo gigante de Disney Si Disney fuera turbio Y creo que esto es el final del juego Según me comentasteis ayer Así que Vamos a ello, espérate, voy a ver si tengo Vale, esto era para cambiar arma Tengo la escopeta No tengo balas en la escopeta Hola, le puedes mandar un feliz cumpleaños Y un corazoncito coreano a mí Es su cumpleaños y te admira mucho ¿A quién? Angie, ah sí, a mí Angie, para ti, guapísimo, muchas gracias, hombre Alex también, Noki, Ari Rosarcio, Burrito, Melody Cereal, Bornoz, Leiva Narustian Sxander, Chaumander Wisma Santimogo Ayer, Rosy, Tommy Valentín, Isaac Y Cretal Y Heider Muchísimas aplausos, chicos Vale, es un montón, de verdad Muchas gracias Vale, a ver Pues Aquí supongo que habrá algo En el centro de esto O por arriba Ahí ves Y hay varios caminos, eh, chicos Vale, esta mujer está embarazada Esta mujer está pregnant Le puedo disparar Me gustaría que salga un alien o algo así Voy a ir por el centro, eh No me quiero desviar mucho del camino principal Aunque ahí parece ser que puedo ir también, eh A ver ¿Cómo íbamos en el lore? O sea Había un bicho Una salamandra de esas Que se había metido en nuestro cuerpo Y que tienen sus brazos Metidos en nuestras tripas Y Básicamente estamos a punto de morirnos Porque estamos sufriendo muchísimo Así que No sé Buena tula, bro Buena tula A ver Buah Es que es increíble, tío Gráficamente Es la polla este juego, tío Súper inmersivo Mad Esta a lo mejor soy yo en el futuro, eh O algo Yo sigo con la teoría de que soy yo En plan Reviviendo miles de veces Uy, ahí hay otro cuerpo Ese también está embarazado Vale No veo que haya ningún puzzle por aquí Está todo como muy abierto Aquí arriba no se puede hacer nada, creo Ahí con unos huevos Vamos por la izquierda A ver qué Buenas, buenas, Rubius Después de tanto tiempo Por fin puedo mandarte un mensajito así Eres una gran persona Y me has alegrado muchos días Te agradezco mucho por eso Y espero sigas así por bastante tiempo Te quiero mucho Y podrías mandarme un corazoncito Si no es mucha molestia No Te puedo mandar dos Un más, Uri Muchas gracias Un abrazo, hermano, tío Izquierda o derecha Aquí está el perro este Vale, vale, vale Aquí hay algo Aquí hay algo Vale Y con este no puedo hacer nada Vale Tenemos esto Que lo podremos meter a algún lado Hay que es Lo que no sé es dónde Muchísimas gracias Eres un grande Y TKM es un leard Tú sí que eres un grande De más, Uri Muchas gracias, tío Vale, será por aquí La puerta central Vale Ajá Y aquí meto mis deditos ahora O no hace falta No puedo Vale ¿Qué es eso? ¿Ricardo? ¿Eres tú de nuevo? Huevos ¡Tiene una cara! ¿What? Vale, ¿qué coño? No, esto creo que lo voy a dejar aquí, eh Esto creo que está hecho Para que lo deje aquí, ¿no? ¿O qué? O me lo tengo que llevar a algún sitio Pero primero vamos a ver ¿Qué coño son todas estas cosas? Vale, y ahora Vale, esto es para regenerar vida Vale, bien No, no me da falta Sí, sí que me da falta regenerar un poco de vida Ahí está Vale, aquí no hay nada Aquí no hay nada ¡Eh! ¡Eh! ¿What? Si dejo un huevo aquí encima A ver, a ver, a ver A lo mejor tengo que dejar un huevo aquí encima Para que se abra eso, eh Ojo ¿Puedo dejarlo donde yo quiera algo? Mira mi huevo No No me deja, eh Vale ¿Cómo llamamos a esta persona? El de hierro a Ricardo ¿Cómo llamamos a este? Está vivo, eh Porque a veces se le mueve la boca Si os fijáis Mira, está moviendo la lengua Y la nariz Ahí, ahí, ahí ¿Lo veis? Roberto Pues Roberto Venga, Roberto Te voy a introducir aquí, ¿vale? Espero que no te pase Uh, fuck Tiene pinta de que va a haber ¡Hostias! ¿Puedo colocar la cabeza? Tío, qué turbio todo Tío, me encanta ¿Cómo le cierro esto, tío? A ver ¿Tengo que meterle el otro huevo también o algo o qué? A ver Godofredo Ven aquí Supongo que tiene la misma cara, eh Así que será lo mismo esto Vale A lo mejor tengo que encontrar A otro A otra persona con muñoncitos Y Meterle esto Y aquí hay algo también No sé si esto se abre también o no Cuando me quedo aquí O sea, se abre esto Pero esto de aquí no ¿Le pego? A ver Voy por aquí un segundo ¿Aquí puedo introducir esto? No Vale Aquí parece que hay un camino por el que puedo pasar Vale, no se van a cerrar las puertas Aquí no hay nada más que hacer Ayuda, llevo un mes atrasada con tus directos de quemar PDP Todavía los estoy viendo Pues no te preocupes que ahora en YouTube todo estará actualizado En tu horrible happy No sé qué hacer, eh Ah, esto es para recargar la arma, gente Esto es para recargar la arma Perfecto Para recargar la escopeta 1, 2, 3 Vale Lo mato al tío este, pero ¿Por qué tendría que matarlo? No tiene sentido, ¿no? Lo voy a disparar con uno de estos de De revólver Eh Le estoy quitando vida, eh, creo ¡Collo! ¿Qué hago? ¿Qué coño hago? ¿Otra vez? ¡Ah, por culo ya! No creo que es lo que... A no ser Eh, papu, me prometiste algo y nada que me cumples De parte de ti ¿Qué te prometí? ¡Coño! ¿Ha hecho esto todo para...? ¿What? Hostia, este tiene patas y todo, eh Este tiene patas y brazos, gente ¿Te puedo meter al muñoncito aquí? No, vale ¿Dónde dejo al feto? ¿Dónde dejo al pequeño feto? ¿Aquí? No Aquí a lo mejor para que haga peso, a ver No ¿Aquí? ¿En el huevo? ¿Dónde está el huevo? Aquí no me deja dejarle, eh ¿En qué huevo lo dejo, gente? Estoy cerrando, pues disfruta, hombre Aquí, aquí, aquí Ah No, tío, no me deja ¿Dónde entré antes? Ah Aquí ¿Aquí? Coño What the fuck Me encanta que no expliquen nada, ¿sabes? En plan No ¡Aaah! ¡Dios, los ojos! ¡Mermelada! Se me ha cerrado ese camino ahora ¿What? Y esto lo... Ah, si lo coloco aquí ahora, a ver Está más rellenito, eh De mermelada Entonces estaba a la mitad Coño Esto literalmente es Prometheus, eh No mames, que asco Tengo ganas de volver a ver esa peli, tío Me flipa Oh, fuck Le ha salido algo de la cara ¿Qué coño? ¿Hola? Vale, ¿tengo que despertar a los dos o qué? ¿Qué es eso? Es un ojo Tiene un mini ojo ahí, ¿lo veis? Se mueve Mira, mira, me está mirando Che, boludo, que fachero Que estas amo tus directos Me enviarías un corazoncito coreano ¡Ochi! Muchas gracias Ahora es lo mismo con el otro juego Claro, claro Pero ¿cómo coño voy ahí ahora, gente? Porque se me ha cerrado el camino ¿Entendés, pelotudo? Espera, ¿te puedo sacar La mermelada de aquí otra vez? No La mermelada se ha quedado ahí, ¿eh? Para siempre Forever And ever 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 Che, que fachero, güey Viste Al otro me da que sí que lo voy a tener que pegar, ¿eh? Me voy a poner la escopeta por si acaso Por el otro tiene pinta de que se va a levantar Mazo, tío Tiene pinta de que se va a levantar mazo Mi amiga Armenia ve mucho tus directos Y dice que gracias a ti aprende español Mucha gente me ha hecho eso, tío En plan que gente de fuera Usa mis vídeos y mis directos Y eso para aprender español En plan no tan Académico, por así decirlo, ¿sabes? Está guay Vale Uy ¿Ves? Este se ha enfadado Esto va a ser un boss, ¿eh? El primer boss Hostia puta Levanta Levanta y lucha Levanta y lucha ya Holy ¿Qué haces? Coño Oh, fuck Vale, habrá que dispararle cuando abra la coño Cuando abra la mierda esa, ¿eh? A lo rojo A lo mejor le tengo que disparar a lo rojo, ¿eh? Y me recuerda más al Resident Evil esto A los nuevos, ¿sabes? No Voy a intentar darle con el Revolver primero En lo rojo No veo la chance de darle ahí, tío Se está tapando No, no es ahí, ¿eh? La cabeza, a lo mejor La cabeza, la cabeza La cabeza, la cabeza Oh A lo rojo le he intentado dar y no, ¿eh? Coño Uf, cuidado las bombas estas Qué tan mazo, ¿eh? Holy crap Te tengo, cabrón Mierda Coño ¡Eh, eh, eh! ¡La hueva! No me jodas que no tengo coño Mierda, mierda No tengo mierda esta Rápido, rápido ¡Para! ¡No! Vale, es cuando se abre eso, gente Hay que, hay que, hay que Vale, vale, vale Vale, vale Pues tenemos que hacer que gaste balas Que gaste munición, ¿vale? Y cuando recargues Abrirán sus testículos laterales Y cuando eso pase Tenemos que dispararle ahí Sigue, sigue, bebé Sigue disparando Pau, pau Ah Vale, está ahí, está ahí, está ahí Toma ¿Se ha abierto? ¿Se ha abierto esta mierda? No Me voy a cambiar de arma, ¿eh? Coño Uf, cuidado Vale, solo me queda una cápsula de vida Cuidado Vamos a hacer que nos dispare más Pau, pau, pau Hacemos lo mismo Derecha, rush Pau, pau, pau Vale, ahora, ahora Toma, gilipollas ¿Qué pasa? ¿Cuándo hace eso, tío? ¿Se le abre algo o no? Creo que me he quedado sin balas, eh Me queda solo una ¿Qué hace, qué hace? Hostia, está cambiando de arma, eh Esto cambiando de arma Ah, no, es el mismo Qué susto Vale, sigue Eh, me ha dado el último Uno, dos, tres Uno, dos Vale, vale, vale El gu, el gu Ahí está Facilito A no ser Hijo de puta Hijo de puta Me troleo Me troleo Ah Ya se tiene que dar sin balas, eh Pau, pau, pau Pau, pau, pau Vale, última ronda Pau, pau Vale, vale Gilipollas, ahora sí, ¿no? Ahora sí, cabrón Ahora sí, cabrón Que no muere Que no muere Joder, hermano ¿Dónde vas ahora? Está, está, está Está done, está done Está done Está done, hermano Está done, bro Que no Abre, abre, abre Abre ese sí, tres huevos Ábrelo Ábrelo Dispara Dispara ¿Pero qué haces? Dispara What? Se está tapando, ¿eh? Se está tapando las vergüenzas Se está tapando las vergüenzas Vale, sigo con bastante vida, ¿eh? Estoy bien, estoy joya ¿Pero cómo hago que lo abra, tío? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! Corre Hostias, me mata, ¿eh? Pero no sé qué coño hacer ahora, tío Tengo más vidas, ¿eh? Más vidas que me, tío Tengo poco la gaita Que la toquen y se la guardan ¡Ah! ¿Qué hago, tío? Le disparo en plan en la cabeza A ver qué hace No, tío No hace nada, ¿eh? ¿Cómo coño hago para... ¿Cómo le va ahí, tío? ¿Para qué abra la puerta, gente? La... El pecho Joder Estoy jodido, ¿eh, gente? No tengo más armas de revólver No tengo más balas Solo me quedan Tres balas en total de esto De la escopeta A lo mejor se dispara en la mano Ya lo he pensado, ¿eh? Pero... Tengo que darle bien Y sin cagarla mucho, tío ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ábrete! ¡Ábrete las escurenzas, cabrón! ¡No, pero...! ¡Ja! Me he quedado solo una bala, tío Si le doy Y después me ca... Es que no me ha... No, no puedo Le ha dado ya en el brazo, gente Y no ha hecho nada, tío Debe recargar Que no tengo más balas, gente Que no tengo más balas Es que no sé si puedo ir a donde antes, ¿eh? Lo dudo Lo dudo mucho que pueda ir ¿Ves? Han cerrado la puerta aquí Es una boss fight Que no me va a dejar hacer nada, tío Ok Voy a intentar con este arma A ver si puedo hacer algo Pero es difícil, ¿eh? Porque esta tengo que estar muy de cerca, tío Cagué Ya está, he muerto Cagué, 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 cagué La cagué ¡Uh! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Hijo de puta! Se ha abierto durante un segundo, tío ¡Ey! ¡No, no, 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 no! Esto es imposible ¡Loco! 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 ¿Qué locura es esta, tío? ¿Hay más balas en la pared? Ah, no, no lo he visto Ahora pruebo Pero creo que ese ya lo he usado Yo no lo puedo volver a usar, creo, ¿eh? Ese creo que yo no lo puedo volver a usar, gente Vale, estamos aquí Hay checkpoint Vale, hay checkpoint Vale, vale, vale ¿Ves? No me deja Voy a intentar la bala, pero difícil, ¿eh? Hay balas en la pared Y si sobran en paredes, ¿sí puedes volver a usarlo en serio? Sacaré, llevo el máximo Y después puedo volver a recargar las balas, ¿o qué? Pero es que no sé cómo coño funciona esa última fase, tío Voy a dispararle a todas partes Voy a dispararle a la cabeza, a las piernas A la mano no he hecho nada Que yo haya visto Hola, buenas ¿Qué tal? Sí, macho Venga, dispara ya Dispara, bobolón Dispara más Pau, pau, pau 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 Coyo, que me he quedado atascado aquí Ahí me aparece A ver, recarga, pequeño Pequeño ser del inframundo Recarga ya Ahí está Testículo a la mierda Venga, crack Un saludito Pau, pau, pau Pau, pau, pau Pau Hostia A ver, sigue, 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 sigue Oh, oh Vamos Ya tiene que recargar Hijo de puta, recarga ya, cabrón Mira mi huevo Vale, ahora es la baiteada De que se cae Pero le tengo que romper El otro, el otro lado también Le tengo que romper El otro lado también Pau Panium, 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 panium Vamos Panium, panium, panium Panium, panium Panium, panium ¡Vale, corri, corri! Vale, vale, ya está jodido el todo Voy a ver si puedo recargar de mientras Ah, sí que me deja No No, baiteada Desde aquí parece que me deja Ese no es, el otro Hay otro Hay otro, ¿dónde chat? Aquí no, aquí no Es el de vida, gente Ah, es el de... Ah, vale, joder, soy bobo Vale, sí, sí, sí Vale, me deja más de revólver Vale, sí, es verdad, queda malas de revólver por recargar Pero ya está, ya no tengo más Estas son las últimas balas ya O sea, sí que quedan un poco más Pero de escopeta, por ejemplo, no me ha dado más, ¿sabes? No sé si puedo aquí Reventar Disparad, es que ojalá pueda disparar Se lo reventaba, tío Se lo reventaba, tío Pañum, 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 pañum Voy a intentar llevarle la placa esa Eso lo he pensado, ¿eh? En plan la plataforma esta Pero... No sé si eso hace algo Ahí se ve un poco... Pero es que no creo que sea eso, ¿eh, gente? No creo que sea esa apertura enana Ni de coña Tiene pinta de ser no baiteada eso Y que en verdad no es así A ver si se pone a recargar El gilipollas Se acaba de dar a sí mismo Es bobo Bueno, ¿vas a recargar ya o mañana? Cuando quieras, ¿eh, jefe? No hay prisa No hay prisa, compa Tú... Toma de tu tiempo, ¿eh? Venga, Greg Vale, vale, vale Joder, le he dado No tiene sentido de esto No tiene un puto sentido de esto, tío ¡Ah! A lo mejor le tengo que dar a la espalda o algo Pero... ¡Oh, my God! Lo intento por la espalda o a la siguiente que recarga Por delante ya no tiene sentido Le he disparado en la pierna En la cabeza En el brazo No es ahí ni de coña Así que... Vamos a probar From behind Sí, macho ¿Sabes tú que sí? Buenas ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo me la polla, cabrón! A ver No sé cómo he triggereado eso Pero ha funcionado, ¿eh? Haya abierto la esta por primera vez en cinco años Vale, es cuando me va a pegar Es cuando me acerco a Melee Es cuando me acerco a Melee Sí, no, la espalda no es eso, gente Ah, no, ya está Paloma buena ¿Le puedo robar el arma a eso? Una polla ¿Es lo que voy a hacer? What? Holy En lanzaranadas De puta madre De puta madre ¿Usa las niñas balas que la escopeta? Parece, ¿no? Muah, 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 muah Vale, hay que meterlo en el creador de mermeladas Tres mil Aquí Yo por las mañanas, sí Sí soy Rico Más ¿Só la mitad? Holy Vale, tenemos que ir a por el otro huevo entonces, ¿eh? Hostias Normal Sí, o sea, es igual de asqueroso que este juego así que sí, está bien Vale, voy a ver si puedo recargar ahora las balas estas o no No sé si en esta máquina habrá Porque no veo, ¿eh? No, no tiene pinta ¿Qué? A lo mejor tengo que lanzar un pepo hacia aquí o algo, ¿eh? A lo mejor tengo que lanzar un pepo, ¿me la juego? Facilito Mecánicas gaming Vale Ven aquí, bicho Vale Y ahora ha venido este, que es igual que el otro Espero que este no se ponga tan farruco como el anterior No creo Sería muy repetitivo hacer el mismo dos veces No creo que sea lo mismo, ¿eh, chicos? No lo sé No me puedo cambiar de arma ¿Cómo? Que se me ha enganchado el brazo, gente Que no me puedo cambiar de arma Esto es una broma de mal gusto Vale, ok Vale, funcionará igual que el otro O sea, porque es literalmente una copia Del otro El copias, jaja ¿Qué haces? Culito ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, pequeñín! ¡Ay, qué gordito es este! ¡Qué mono! ¡Qué cabezón! ¡Mega mind! Ven aquí, chiquito Ven aquí, chiquitín ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Bien? Estoy de suerte Voy a crear mermelada con tu cuerpo No te preocupes Voy a acabar con tu sufrimiento Para eso te he salvado Ven aquí, chiquilín ¡Olé! Muy bien Mola que ninguna de las tres animaciones Se haya repetido, ¿eh? De aplastamiento En plan, podrían haberlo hecho En plan A lo fácil Haber repetido la misma animación Las tres veces Pero no Ni fártame así No tengo munición, ¿eh, gente? No sé si puedo ir a por la munición del... No sé si abierta esta puerta Ya no What the fuck Dios Y esto es lo que pasa Si lo hace sin condón Niños Ya sabéis ¿Aquí? Vale, si activamos esto ¿Ahora qué pasa? Claro, no puedo Ah, sí, sí que pasa No tengo manos para sujetar esto ¿En serio? ¿O tengo que ir a por la... ¿No he cogido el tubo? Ah, hermanos, tengo Que sea un lerdo y que no pueda cogerla Es su culpa Pero yo podría meterlo con las manos Está convirtiendo en becana Es verdad Veo que necesitas una mano Wise tree ¿Dónde coño está...? ¿Aquí? Un momento Esto es nuevo Claro, pero no tengo munición Tengo una bala, gente Una última bala Es algo que el señor quiera No, pero eso está cerrado No, pero eso está cerrado Oh Repáramela Repáramela Vale, bueno Estamos joya Estamos como nuevos ¿Qué pasa? Puño que la vida se me está bajando De la hostia rápido Hola ¿Esto qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un meca traje? Ah, no, es munición Nice Oh Otra vez Otra vez Me da que tengo que lanzar una mierda aquí, eh Ahora que tengo balas voy a aprovechar Boink Ok Vale 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 Otra puerta de estas Con cuatro símbolos Vale Pero espera un momento 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 Si meto la mano ahí Y voy corriendo Es que claro, no me da tiempo Porque me hace ir lento, ¿sabes? Si le pongo un poco de vida Meto mi increíble mano aquí Voy corriendo hacia aquí Es que creo que no me da tiempo, eh No me da tiempo Mira lo lejos que está No, 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 no Es que ni de coña Ni de coña Algo tengo que hacer aquí Para Para poder meter la vaina esta ¿Hay más munición? No Prueba a ver, ¿no? Porque tengo poca vida Voy a primero chequear Que hay aquí Y una vez veamos Todo lo que hay aquí Pues entonces Haré lo que Lo que haya que hacer Oh Un momento ¿Esto qué es? No No Sacala No, no, no No Bueno, se puede ir corriendo, eh Se puede, se puede Hashtag se puede Hashtag se Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede, se puede, se puede Vale, vale Vale, vale Se puede, eh ¿Eh? Por eso se puede ¿Pero para qué haces eso? Para testear mis límites Ahora Sí que se puede, sí que se puede, sí que se puede Hago así Ahí ¡Jole! ¡Jole! No, automáticamente se cambia cuando Paso por esta puerta, ¿eh, gente? Una mecánica un poco injusta, la verdad No sé qué, es que te dé mi recomendación De gamer profesional Pero ¡Grande, Subi! Muchas gracias Subi ¿Mete la mano aquí o no? No lo voy a hacer, aunque me regale sus Muchas gracias, Subi Una Barcelona para ti No, por aquí no es, pues vamos rectos entonces Aunque aquí no Tampoco es que haya Porque no tengo la llave esta, ¿sabes? Sí, sí, sí Necesito cambiar la llave O sea, necesito ir a algún sitio No puedo cambiar la llave Pero es que no hay muchas opciones tampoco, ¿sabes? ¡Un momento! Si abro esto con la mano jodida Vale, vale, vale Sí que me da tiempo, ¿eh? Porque solo se me cancela cuando salgo para allá Es como que mi cuerpo interior no quiere que... Que vaya para allá Como a razón Tampoco es para tanto Venga, deja de quejarte Haz deprisa Sin miedo, le he citado Vamos 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 ¿Ves como aguanto? ¡Arvin! Hijo de puta, tío Por un pixel, tío La puta que te remil parió Muchas gracias, Marvin Por las diez, tío O sea, que justo se me cancela cuando entro aquí también Esto es una broma de mal gusto, sinceramente O sea, yo creo que... Claro, es que no Haciéndome el tour de Francia este tampoco me va a servir de nada Hmm Es recto, güey No, no es recto No es recto Deja de mentir Mentiroso Que eres un mentiroso Lo que tengo que hacer es Habrá que cambiar esto de rumbo ¿Pero cómo coño hago eso? Hay otro aquí A ver Hay otro rompebrazos 3000 aquí dentro Aquí no 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 Prueba a reiniciar el PC Gracias Lo probaré Es recto, güey No, es que no puedo ir por aquí, eh O sea, aquí Tardo Tardo lo mismo Tardo lo mismo Ah, ¿qué coño tengo que hacer? Eh, un mo... Un momento Hmm Interesante Hmm ¿Qué pasa? Ah Tienes que girar la plataforma ¡Dah! Pero ¿cómo hago eso, chicos? Si no tengo la llave No tengo la llave de 5 luces How the fuck do I do that? Porque aquí vale, muy bien Puedo meter la mano Pero Ah Ah, pues sí que tengo esta llave ¡Lule! Pensaba que era otra llave esto Sinceramente hablando Pensaba que era otra, eh Y luego Bueno, sí Va a hacer el drama Va a hacer el show Ahora con esto A lo mejor sigilo la plataforma, eh O Algo así Boing Facilito ¡Joder! Pues tengo que volver a romperme la mano, eh, chicos Para meter aquí mis dedámenes Y conseguir la nueva llave Un moment No Un moment ¿Puedo coger más? Seguir en... Ah, no ¿Este juego es como The Space o estoy enfermo? Sí Tiene como toque Es del... Se supone que está inspirado en los diseños del creador O no sé si estaba hecho por el creador de Alien O por el diseñador original de Alien Pero sí Pero sí Vale, rápido El grito de cabra, tío ¡Jole, jole! ¡Jole! ¡Uf! 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 ¿Vale? Meta la menita aquí ¡Ya! ¡Ya! ¡Rápido! ¡Jole! Vale, a ver si nos da tiempo A abrir la otra puerta, eh Speedrun, speedrun, speed ¡Coño! Bien, coñas A ver El juego quiere que sufras Es lo que quiero del juego Solo me queda una vida, eh Uferman Ah, no, me quedan más Me quedan dos más Vale O sea que me rompo la mano Y ahora lo que tengo que hacer al romperme la mano Es ir hacia ahí Vale, perfecto Pues me voy a romper esta de aquí, eh Creo que he tardado menos Voy en línea recta ¡Jole! Bien Hay que sufrir Para ser leyendas del gaming Vale, ¿y ahora? ¿Ah? ¡Ah! ¡Diste la mano otra vez! Me, me... En serio me hacen volver atrás Hijos de puta Hijos de puta Hijos de puta Lo, 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 lo No sé, eh Corre, 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 corre Uf Vale Vale Creo que llego, eh Antes he frenado aquí Pero creo que tendría que llegar ¡Vamos! ¡Activa! Bien, 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 bien Momento Prometheus ¡Hostia puta! ¡Vamos! Mete la cabeza ¿Qué? ¿Tengo que hacer una apureación? ¿Me tengo que quitar al bicho? ¡Hostia! ¿What? Va a ser la cola del bicho Que está dentro de mí ¡Este soy yo! ¡Este es mi cabeza! ¡Este soy yo! ¿Este soy yo? ¿Vos soy el de...? ¿What? ¿Qué cojones tengo que hacer, gente? Soy yo, soy yo, soy yo Son mis patas What the fuck ¿Qué hago? ¿Ataco, ataco ¿Quién soy yo? Es que yo no sé si es el de arriba O este, tío Ah, no Este es el que está enganchado a mí El cabrón Míale Usar Vale, estoy quitando El tumorcito que tengo Sí, sí Llora, llora Llora pues Muah, muah, muah No voy a hacer nada, ¿eh? ¿Salir? Ah, te voy a salirme Vale, 009, ¿eh? Nuevo capítulo Este era el cabrón Ah, lo tenía, ¿eh? ¡Hijo de puta! Bueno, normal Lo que pasa todos los días Uf, ando jodido, ¿eh? Uf, tengo todas Estimadas fuera, chaval What the fuck Vale, ahora tenemos Que meter esto ahí ¡Hostias! Por aquí, ¿no? No Por aquí Recto, recto ¿Se ha cerrado la puerta Una polla? ¿Por qué? Ah, bueno Ahora, claro Puedo usar la mano Un día normal En Andorra, sí Vale, ahí está La embarazada, ¿eh? Para Z-Mol Cada ocho horas Y un iu-profeno también Cada cuatro Pero ahora, claro No me deja ir al... ¡Qué putada esto, eh! No me deja ir a entregar esto, tío Que es lo... Creo que era el último paso ya Buenas tardes, señora Respetos para ti Y para los tuyos Ah, tengo que hacerme el tour de Francia otra vez Tengo que ir por el centro ¡Uf! Hola, amigo ¿Qué pasa? Ah ¿Qué pasa? Es que estoy en una partida Y estoy cargando una cosa más o una... Y pensaba que eras tú Ah, ¿en serio? Y estoy dando de hostias Y estoy queridando otra cosa Porque está en el mismo contrario Y entonces... ¡Hostias! No, pa... Con así Le estoy reventando Toda la razón Pensaba que eras tú Porque... Pues no Si fuera yo Estarías muerta Estaba pensando ¿Por qué, niño? El chaval está sufriendo Muy larga la verdad Por un segundo Alguien se ha puesto mi nombre Ah, eres no Tampoco es que sea el nombre más original del mundo ¿Sabes? A mí me flipa eso En plan... Mucha gente me reconoce Dentro de los robots Solo por lo de Snow ¿Sabes? En plan... Me flipa la memoria que tiene la gente Vale, Osloch y Alexby Literalmente se llaman Osloch y Alexby Y Silly Tour también, ¿sabes? Y Maximus también Todos se llaman como ellos Pero yo no ¿Era por arriba o me he fumado 50 canutos? Ah Sí, era por arriba, ¿no? Hey Hey Venga, ya me quedo ¿A poco sí? Aquí está el señor de la tula Buenas tardes Tengo todo colgando, tío Vale, ya estamos Eh... Buf, aquí era... Ir a la izquierda o a la derecha, creo Oh, no Venga, aguanta que ya estás... Estás al final del camino Aguanta, aguanta tus tripas dentro Vamos Lo tienes ya Lo tienes ya, jefe ¿Cuándo? Izquierda o derecha ¿Cuál era? I believe Izquierda ¿No? Hey 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 Aquí era Hey Ahí está, vale, perfecto Aquí está la mierda ¿Dónde tengo que introducir esto? Nice, nice, nice Y ya con esto, no sé O sea, el tío Que está aquí Estamos controlando Sabe lo que tenemos que hacer Pero nosotros Los que estamos jugando Y los que estamos viéndolo No tenemos ni puta idea De por qué está haciendo todo esto Supongo que es para liberarse Y salir de este planeta O algo así Si es que es un planeta Es que no sé Vale Hay dos embarazados Los dos con su mermelada ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Vale, eso es buena señal 0-10 ¡Ojo! ¡Eh! ¿Qué me estoy yendo con este? ¿Qué? ¿Qué? Está vivo, ¿eh? Se está moviendo Mira, mira, mira ¿Reemplazaré mi cuerpo por el suyo? O algo así ¿Es como un exoesqueleto esto realmente? ¿O qué? ¿Qué? Vale Coño Esto es lo del menú de carga, tú ¿Qué me pinta el final esto, eh? Es que parece un titán Salir ¿No puedo hacer más? El titán colosal No, otro puzzle Cuando estoy aquí en medio muriéndome, cabrón ¡Ábreme, hijo de puta! ¿No puedo sacar el arma? Claro, ya el arma no la tengo Tengo el tubo ¿Qué hay algo, eh? Bajo, bajo, bajo ¿Ah? ¿Me voy a dejar usar esto? Mmm... ¿Puedo ir por aquí, a lo mejor? Todo esto lo vivió Titi Pobrecito Vale, ¿y esta mierda de aquí será algo...? ¡Uy, uy, uy! ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Qué? Me voy a sacrificar ante el dios He hecho todo esto para que me funcionara el pito ¡Ya está! Un hombre haría cualquier cosa ¡No, no, 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 no! ¡Dios, mi cabecita, no! ¿Me vas a sacar el cerebro, carón? ¡Ah! Me está conectando a la red Neuronal Estoy aparatado Stacks Esto es lo que me va a pasar, Stacks En HD En 4K Cambiar ¿Qué es eso de cambiar? Por abajo, cambiar ¿Qué botón es ese? ¡Espacio! ¡No, wey! ¡Qué guapo! Quiero verme a mí mismo, a ver ¡Hostia, eso soy yo! ¡Oh, lo que queda! ¡Buenas! ¿Qué tal, jefe? ¿Le puedo tocar? No he dicho esto ¡Eh! ¡Mal momento! ¡Mal momento, Rich! ¡Mal momento! ¡Ostitas! ¡What the fuck! ¡Multas gracias, tío! Y felicidades, salió el sniffer ganando Maldito sniffer a plantas ¡Ah! ¡Me lo tendré que llevar a la zona de... De esto! La gente que viene de ver Rich Estará ahí Felices Con el nuevo update Con el 1.20 Vienen de colorines Y cubitos Y de repente Se quedan con esta imagen, tío Espero que estéis comiendo Vale, sí Tengo que dejar el cuerpo ahí, seguro, ¿eh? Tío, qué fuerte que este sea yo, ¿eh? El que estoy llevando He sido yo En casi todo el walkthrough A ver si... No me deja dejarlo aquí, ¿eh? No Aquí he llevado un sombrerito Parece un sombrerito de estos De cospiranoico, tío De papel albal ¿A dónde te han meinado? Cambia ¡Ah, claro, sí cambia! ¡Ah! ¡Wa, wau, wau, wau! ¡Wa, wau, wau! ¡Wa, wau, wau! Se me ha olvidado que tenía esa mecánica Vale, cambio Y ahora, a ver Y ahora yo puedo venir Y cogerle otro trozo a este, tío A ver No, esto ya no me deja tocarle, ¿eh? ¿What the fuck? Tío, me está flipando este juego, ¿eh? Yo hago la puerta y este que se queda ahí Haciendo peso Míralo Tengo manos Así que puedo usarlo, ¿no? ¿Ah? Coño, vale, vale Tengo que... ¡Ah! Vale, vale, vale Ya sé lo que tengo que hacer Tengo que usar la mano de este señor Que es la única que vale Porque tiene el chisme Para meter Y... Hago así Hago así No, la otra máquina Te lo dejo así primero ¿Qué otra máquina es esta? ¡Ah! Claro, claro, claro Es verdad, es verdad, es verdad Es verdad Es que yo pienso más allá, chicos Es que... Mi inteligencia es tan... Enorme Que es a veces difícil Entender lo que pienso Hasta el quedado del juego No había pensado Que otra persona podría haber pensado Eso es... Normal Mira, mira Cómo está conectado A la red neural Qué guapo, tío Hace detalles Tiene esto, eh Increíble Vale, voy a dejar esto En la plataforma Un genio incomprendido Efectivamente Mi querido Mi estimado Mete la mano O mete la pija Ah, bueno Mira, este me ha hecho daño Soy un ser Que no sangra Claro, pero es que yo seré En plan parte O sea, yo seré Del tipo de raza Que tiene que usar eso, ¿sabes? Y por eso yo lo sangro Y por eso el otro Que es como semi-humano O algo así Sí que sangra Y le duele Siempre que hace cualquier cosa ¿Sabes? Qué planazo, tío Es increíble Esto es arte, eh El gaming revivió Vale, pues ya habiendo hecho esto Ya No se va a cerrar, ¿no? Me cago en Vale, pues lo que tengo que hacer Es cambiar de esto Cuando esté ya abierto el todo Tengo que esperar en serio A toda la... Oh, bien Mirad esto Arte, chicos Arte Guau Guau Corre, 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 corre ¿Por qué le sigo? No me deja girar la cámara Eso no me deja avanzar ahora Quería ver en plan Si se veía la red neuronal esa conectada todavía ¿Qué cojones? Soy yo otra vez No, este hijo de puta Atraedno, eh No 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 ¡Hijo de puta, necesito ya casi al final! ¡Dios, es gigante el bicho! ¡Me está comiendo! ¿Tiene varios finales? Pensaba que no, o sea, creo que no, vamos a ver... Hostia, que a lo mejor era Ricardo, ¿eh? ¿Te imaginas que era Ricardo? En todo momento, la salamandra... No, 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 no... Me parece de los mejores juegos de la historia Y no me he enterado de nada Estoy igual, eh What? 0-12